¿Qué tal amigos de Colombia? Soy Draco Rosa. En momentos difíciles, la música, el cariño y el respaldo del público y de todos los compañeros que participaron en este proyecto han sido inspiración y fuente de vida. Un fuerte abrazo a todos. Bueno gente, aquí está Levy Fon, a componer los próximos 20 años. Vagabundo por el mundo.